En los últimos años, las investigaciones buscan la manera de expandir las posibilidades que nos da el cerebro humano. Ahora, la tecnología empieza a ser controlada directamente por nuestra mente. Hay muchos proyectos de drones controlados por medio de actividad cerebral, pero la novedad se dio en Estados Unidos, más concretamente en la Universidad de Florida. Un grupo de estudiantes decidieron competir en una carrera de drones, pero controlados con la mente. Por medio de audífonos lograron leer su actividad cerebral, traducirla y transmitirla en tiempo real a los drones, controlando de esta manera su mecanismo. No es tan fácil como suena. Primero el piloto necesita asignar determinados pensamientos a ciertos comandos. Pensar en la palabra izquierda, por ejemplo, pondrá a funcionar ciertas neuronas. Estas neuronas pueden programarse para mover el dron. Sin embargo, la actividad cerebral de cada individuo es única, de modo que cada piloto necesita un programa de control diseñado separadamente solo para su cerebro. Hubo 16 pilotos que participaron en la Brain Don't Rest. Algunos no consiguieron avanzar más que unos pocos pasos, mientras otros cruzaron la línea de meta. Sin embargo, quien ganara la prueba era lo menos importante. El objetivo se centró en sacar la investigación de los laboratorios y llevarla a pruebas reales. La universidad espera que la constitución inspire a otros profesionales e investigadores a seguir desarrollando esta tecnología.